¡Joselo! Ahí está José. ¿Está aquí? ¡Apareció José Lo! ¡Adelante José Lo! Buenas tardes a los opinadores. José Lo deja el miedo. José Lo deja el miedo. Habla como gobernador. De los amigos de Mickey López no tiene miedo. No. No se puede tirar todo así tan bravo hasta que no tenga la autorización de un abogado que tenemos que es que tiene que dar la declaración. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dicen? No entraron. Era un levantamiento de hacerle a la casa porque supuestamente quieren encautarla. Pero eso no fue lo que se decidió en la fiscalía. Porque ahí se va. Ya los casos de lavado de activos, de drogas que estaban diciendo, ya eso lo existe. Evasión de impuestos. Y los impuestos están pagos. También. Entonces, José Lo, la policía, la DNCD, la policía y la guardia que estaba ahí no entraron a la residencia de Mickey. No, no, no pudieron. Hasta que no llegaron los abogados. Y llegaron los abogados y tampoco entraron. Ah, pues no fue un allanamiento. Ah, pues eso no fue un allanamiento, ¿no? No esperan a nadie. No hubo un allanamiento. Ellos no pudieron entrar. Es un reconocimiento para hacer un levantamiento sobre la propiedad porque la quieren incautar. José, lo que hay de cierto, que en unas imágenes que nos enviaron a los opinadores se observa un señor de una casa aledaña peleando porque fueron a tumbar esa puerta para tirarse por la parte trasera de la casa de Mickey. Porque querían, ellos lo que querían es entrar a la casa. Pero si no hay una orden de allanamiento, no pueden entrar a la casa. Pero entonces, Mickey, perdóname, José Lo, perdóname, como agente de confianza de nuestro amigo Mickey López, queremos preguntarte, ¿llegó una orden de cateo o no? ¿De allanamiento? Porque eso es lo mismo. Si hubiera llegado la orden de allanamiento, ellos hubieran entrado y no lo agregaban. Pero entonces, ¿qué hacía ahí el ejército? ¿Qué hacía un fiscal y qué hacía la DNC? ¿Qué alegan ellos? Ahora, lo que sí le vamos a preguntar, ¿quién lo mandó? ¿Cómo? ¿Pero había un fiscal en la Vega? Hermano. José Lo, espérate, espérate, José Lo. Ahí hay fiscales de la Vega metido en el carro. Y estaban ahí. Y estoy viendo DNC de. ¿Y está la justicia independiente? También, el Ministerio Público independiente. José Lo, lo que a mí me abetralla de todo eso es que con lo bravo que es el Ministerio Público y lo que van a hacer los allanamientos. Esperaron al abogado. Esperaron al abogado y no tumbaron la puerta. No, que no podían hacerlo. No podían, porque es un caso que está pendiente. No podían hacerlo. José Lo, ¿cómo está Mickey López y la señora Pilate en estos momentos? La familia, la familia, el ánimo de la familia. ¿Están en su casa? ¿Cuál es la condición de ellos ahora mismo? Sí, Miguel López, Mickey, está en su casa bien, su familia. La doctora está en Santo Domingo como va día tras día como legisladora. Y está todo bien, tranquilo. Pero sí le quiero decir que ahora es que vamos para la calle. Entonces, una pregunta. ¿Está toda la zona ya de la casa de Mickey López despejada y las dudas también? Bueno, ya por ahí no ha pasado ni un mime. Tengo un dato. Gracias, José Lo. Gracias, José Lo. Gracias, José Lo. Tengo un dato. Me están diciendo que Mickey está viendo el programa ahora mismo. Tengo un dato. Diga, a ver. Que me llegó mientras José Lo hablaba. El ministerio público que resulta ser el apagafuegos del gobierno de Luis Abinader y del PRM. ¿Cómo que el apagafuegos? Cada vez que hay un caso sonoro, viene con algo para tratar de desviar la atención. ¿Cómo? Estamos hablando de las elecciones. Estamos hablando del discurso anoche de Leonel Fernández. Y en la mañana de hoy. Se le tiran a Mickey. Se le tiran a Mickey. Pero no era ya la miento. Y se tiraron al Colegio de Abogados de la República Dominicana. A ver por cuál de los dos lados cogía sonido. Un grupo de delincuentes vestidos de negro y encapuchados. Porque hay una orden del Tribunal Superior Electoral que le dio ganancia de causa a Trajano Contentini como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y hoy lo iban a proclamar. Y Johan López, que es un PRMista en el cual el gobierno gastó buscando la presidencia del Colegio de Abogados. Más de 200 millones de pesos en la campaña. Y perdió. Y se lo llevaron. Y el gobierno de Luis Abinader lo quiere imponer a la maga. Y mandó una turba. Señor director, usted tiene ahí un video. Me extraña. Un video de una turba, una turba multa. Míralo ahí. Sí, sí, yo lo vi. Encapuchados. Ese es Johan López. Míralo ahí. Ay, santo Dios. Dirigente del PRM. Abogado. Ay, santo Dios. Chequee la turba. Al paso. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo. Ese es una turba. Pero, ¿qué hace ese grupo ahí? ¿Son abogados? Es que esa es la esencia del PRD, PRM. PRM. Es como Jalisco. Si pierdo arrebato. Oígame. Si pierdo arrebato. Perdieron ahí. El PRM debe solter su embarazo. Pero mira, 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 mira. Una turba de encapuchados. ¿Quiénes son? El Tribunal Superior Electoral evacuó una sentencia. ¿Pero quién mandó? Ganó el otro. ¿Quién mandó esa gente ahí? Dirigentes del PRM, PRD. Que históricamente han hecho esa vaina. Porque está en su ADN. Eso no puede ser. Es una turba de delincuentes. Al PRM que suelta esa vaina ya. ¿Y dónde está la policía? ¿Qué hace el PRM con esa vaina de colegio de abogados? ¿Qué gana con eso? José, la policía que es ayudante del Ministerio Público para asistirle. Debe hacer que se cumpla esa sentencia. Punto. No importa lo que diga el gobierno. Bueno, pero es una sentencia. Hay una sentencia de un tribunal competente. Pero que vayan y abran esa vaina. Eso es mandarle a la policía, mandarle a la guardia, a ese grupo de delincuentes encapuchados. Se van, coño, de ahí. Rastreros. Ahora que... Aquí hay un marco jurídico. Que hay que respetarlo. Que hay que respetarlo. Si le favoreció al PRM, que se cumpla. Ahora, si le favoreció a otro, que se cumpla también. En lo de Mickey... Aquí hay un Estado de Derecho que hay que preservarlo. Por encima de Luis Abinadero. ¡Hola! ¡Hola, José! ¡Hola, David! ¡Villamella! ¿Qué están viendo? ¿Qué está pasando? ¿Eh? A la fuerza, se quieren imponer. ¡A la fuerza! ¡No, no! ¡Ey, Villamella, espérate! ¡Ey, ey, ey! ¡Villamella, espérate! que hicieron los pobres en la votación cuando se metían las guardias viendo todo lo que está pasando y no hacían nada en Santo Domingo Norte en Villamella y otras demarcaciones no fue solo que compraron López Remedita fue con una traición del PLD y de Fuerza del Pueblo hubo traición a Carlos Guzmán los PLDistas lo traicionaron atención Villamella con Bensi con Bensi eso es así señor director póngame el video póngame el video de los PLDistas convocando a votar en contra de su candidato Carlos Guzmán y a favor de Betty Jerónimo reconocidos dirigentes del PLD que abiertamente en asamblea pedían el voto para Betty Jerónimo en contra de Carlos Guzmán y a como fue que lo comparan a eso tíralo le dieron su puña a nosotros lo que le dimos a esa alcaldía hoy estamos como la política nos da grandes ventajas hoy estamos en una grandísima oportunidad cuatro años después los PLDistas lo pusimos y los PLDistas lo quitamos por la salud pudiéramos decir muchas cosas por la que es necesario es urgente que Betty Jerónimo dirija el municipio Santo Milo Norte de la alcaldía pero yo me voy a concentrar en esta actividad como voy a concentrar en dos lo primero es que para salvar el partido que este señor se dedicó a robarnos hay que sacarlo para enseñarle a respetar y lo segundo es para rescatar el municipio de un maquillaje perverso que se le ha estado dando durante estos cuatro años no es posible que este señor después de cuatro años y manejar más de cuatro mil quinientos millones de pesos no tenga como mostrarle al municipio de Santo Domingo Norte una sola obra un solo resultado con cuatro mil quinientos millones de pesos y quiere que le regalemos cuatro mil millones de pesos aquí tenemos nuestra alcaldesa alcaldesa aquí tiene las tropas del PLD hay que reconocer que esto es una representación el PLD que no se muestra aquí no multiplica por cien a lo que estamos aquí fue traición a todos los niveles atención Danilo también eso no lo pesaron no lo analizaron así porque muchas demarcaciones muchos alcaldes y directores distritales del PLD se dedicaron cuatro años a darle funda a sus compañeros a darle golpes y estaban esperando como dicen los árabes mira que el cadáver de mi enemigo pase por el frente de mi casa y ahí lo vieron pasar a Carlos Guzmán ya que pusiste rumbo rumbo allá a su morada final ya que pusiste donde los gusanos se lo habrán de comer ese video que pasó con el PLD nada más no fue con el PLD que pasó eso hubo grandes traiciones también en PRM señor director póngame un mensaje que a mí me mandaron por whatsapp ah pero esto es una cosa terrible que ha pasado mire lo que dice el presidente viene hoy a aterrizar en la plazoleta del parque central a una reunión con el partido ya que André Cueto y su camarilla mandaron a votar en contra de Ulises ellos no soltaron el dinero a los dirigentes del partido pero Ulises Rodríguez tenía otro equipo por atrás del partido porque sabía lo que estaba pasando con eso ay mamá hubo traición ahí también otro mamá oye lo que te estoy diciendo pero esos son los enemigos del partido de esa unión de ese matrimonio que Cueto es enemigo del partido matrimonio sin divorcio entre Cueto y el alcalde recién electo Ulises Rodríguez eso es mezquindad mezquindad de aquellos de la acera del frente que quieren sembrar cizaña entre esos dos líderes que seamos más que nunca ahora veremos a ver si el helicóptero presidencial llegó o no llegó cae Santiago no cae eso es cizaña de los enemigos de esos dos grandes líderes son seis de los altos y son seis la ventajas